Cuando te encuentras a un mexicano fanático de Maradona, parte 2 Elvira Maradona, tuve la oportunidad de estar en la final ¿Vos viste el gol de Maradona ese? Contra los ingleses, yo lo vi Yo le decía, pinche enano de mierda, ¿cómo lo puedes hacer? Y lo hacía, lo hacía ¿Por qué? Porque tenía la virtud, la cualidad de hacerlo Es como si yo le digo al chicharo, cura al hijo de tu pinche madre, ponte a jugar Sacate a chingar a tu madre, cura Corre, lejos Pero yo si tuve ese privilegio, de verdad es que para mi fue algo indescriptible